La espinita le tocó hoy, vamos a tocar su nuevo, hoy está el tenedor. Métame la mano, ven a la segunda, señor! Ya se caigan, ya se caigan y lo han ido, miren a su compadre! Vamos a tocarlo, vienen a mi del cobo! Vamos a sacar la espinita, que le tocó su nuevo se le voy a atacar. ¡Gracias!